¡Oh! ¡Multiplicatón! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Bajo! ¡Bajo! Damos la inauguración a... Welcome to the Viejo Cerdo Experience! ¡Algo pasa con ese gato! ¡Uh, amigo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno! ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¡Vamos, Sora! ¡Vamos, Sora! No lo pagó para la Predi, pero lo va a pagar ahora. ¡Eso! Tenemos guay el saco, amigo. ¡Buena, don Millorre! Y ahí tenemos tres luquitas más. Vamos. Un guaycito, un guaycito. ¡Eso, Sora, weón! Chile está contigo, amigo mío. ¡Mira! ¡Otro guay al fondo, hermano! ¡No! ¡Me guay, amigo! ¡Oh! ¡Zora, amigo! ¡Se viene Pulento! Amigo, tenemos 15 lucas. ¡Mega win! ¡30 lucas! ¡60.000, amigo! ¡70, 80, 100! ¡100 lucas, Sora! Tenemos nuestra primera Big Queen, amigo, del día de hoy. Tenemos nuestra primera puta Big Queen, amigo, del día de hoy. ¡158, Lucas, Sora! Lo lograste. No sé cómo, pero lo lograste, hermano. Siempre confié. Otra vez, weón, forever trust. ¡Uh, amigo! ¡Amigo! Y tenemos fucking Big Queen, amigo, de nuevo Big Queen. ¡Epic Queen! ¡Mega win, amigo! ¡Epic Queen, amigo! ¡Legendary, tirate el legendary! ¡Epic Queen! ¡Tenemos Legendary! ¡Legendary! ¡Legendary, amigo! ¡70, 80, 100! ¡No! ¡Amigo, no me la weí! ¡150 lucas más Sora, weón! ¡Amigo, tenemos 300 lucas de profit, amigo, no lo puedo creer, le quedan dos tiros todavía. Y tenemos otra vez Mega, otra vez Mega, Epic. ¡Oh, amigo! ¡Zora, qué grande! ¡Zora! ¡No te lo puedo creer, amigo! ¡Llevamos 500 lucas! ¡Ya tenemos profit, hermano! ¡Tú y tu puto juego es increíble, amigo! ¡Otro Wiley queda la cagada, amigo! ¡Otro Wiley queda, pero la recagada! ¡No, weón, epic! ¡Weón, epic! ¡No! ¡Weón, legendary, Zora! ¡Vuelve a ser legendar! ¡Weón, no! ¡200 lucas, amigo! ¡300 lucas, Zora, weón! ¡En una tira, hermano! ¡400 casi, Zora! ¡Tenemos casi un millón de ganancias en este juego! ¡Oh, weón! ¡900 lucas, weón! ¡Oh, hermano! ¡Oh, amigo! ¡913 lucas, chat! ¡Lo logramos, hermano! ¡Lo logramos! Esta vez no son necesarios los clipazos, chicos. Vamos. No, yo soy un buen de fe. Este juego te daba... El bono era una tirada. Una tirada maldita. ¡Ténganle fe, chicos! Me gusta más al otro del sol que... Parecía este, pero con más tira. Esos se juntaron. ¡Buena! ¡Buena! ¡Cuatro lucas! ¡Vamos! ¡Dos lucas más! ¡Se juntaron arriba! ¡Bien, weón! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuatro! ¡Cuatro por cuatro, 16! ¡Bien! ¡Mil cuatro! ¡Buena, buena! ¡Cuatro lucas más! ¡Vamos, chat! ¡Bien! ¡Se juntaron, amigo! ¡El brócoli! ¡Mira el brócoli! ¡Amigo! ¡Júntense, júntense, júntense! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien, hermano! ¡14 lucas! ¡Buena! ¡Se juntaron, amigo! ¡4, 16, 64! ¡14 lucas más! ¡Brócoli! ¡17 lucas más! ¡Pimentón! ¡Y zapallo! ¡No hay zapallo! ¡Vamos! ¡Bien, weón! ¡Tenemos agüita! ¡Tenemos agüita, conchetumare! ¡Tenemos agüita! ¡Gente pagó! ¡Siento Dios, el lucas! ¡Ya pagó! ¡Devuelvan los puntos! ¡Entreguen puntitos, weón! ¡Mira, mira! ¡Ahí el pimentaco! ¡Oh! ¡Buena agüita, amigo! ¡Agüita! ¡Agüita del señor! ¡Viene el zapallo, hermano! ¡Chécate este zapallo, amigo! ¡Chécate este zapallo! ¡Pa, pa, pa! ¡Vamos, amigos! ¡8 lucas más! ¡No es malardo! ¡Ahí tenemos su brocolino! ¡Cuatro lucas! ¡Cuatro lucas farmeando! ¡Farmeando! ¡Mira! ¡Ahí pa! ¡16, 2008! ¡Vamos, gente! ¡Llevamos 170 lucas! ¡Casi el dos! ¡Mira el brocolino! ¡El brócoli! ¡El brócoli! ¡El brócoli! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡200 lucas! ¡200 putas lucas, amigo! ¡Llegamos 400 lucas! ¡Llegamos 400 lucas de ganancia, amigo! ¡50 más! ¡Mano mío! ¡Última tirada! ¡Si es que...! ¡Mira, mírala! ¡Mira los zapas allá abajo! ¡De abajo! ¡Ahí por 16! ¡Uh, amigo! ¡Qué bueno, weón! ¡28 lucitas más! ¡Júntense para una última! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Sí, weón! ¡90 lucas! ¡Se juntaron! ¡Oh, no! ¡Hermano, me estáis weando! ¡170 más, weón! ¡Me estáis weando, hermano! ¡Me estáis weando! ¡215! ¡Conche de tu madre, gente! ¡Me estáis weando! ¡Weón, weón! ¡Nos pago de la puta! ¡Un millón, weón! ¡Aguita tenemos! ¡Mira los zapas, hermano! ¡Un millón de ganancias! ¡Un millón de ganancias! ¡Estoy llorando, gente! ¡Qué es mío! ¡Un millón de ganancias, hermano! ¡Mira, weón! ¡De nuevo, conche de tu madre! ¡Me juntaron, weón! ¡Los Benjamins! ¡Héctor, el father! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, weón! ¡Veinta, toda la redonda! ¡23 lucitas! ¡Ahí está! ¡Vamos, hermano! ¡También! ¡Ahí estamos! ¡Un millón! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡90 lucas más, weón! ¡60 lucas más, weón! ¡Uy, acá se me olvidó la zanahoria! ¡Hermano, no me dejé afuera la zanahoria! ¡Un millón, conche de tu madre! ¡Un millón 400! ¡Se juntaron de nuevo! ¡Se juntaron! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Tengo que te ayudado, weón! ¡Sí, hermano! ¡Weón! ¡Un para seis! ¡Un para seis, weón! ¡Weón, no te puedo! Perdón, tu conchor en este stream Cuánto nos pagó Un millón seiscientas lucas Hermano Conche Tu madre, amigo mío Perdóname, pero me voy a abrir Una Coca-Cola Sin azúcar Porque están auspiciando No puede ser Ahí está, chao crew Sesenta y cuatro quinientos, gente Sesenta y cuatro quinientos, gente Ustedes son testigos Sesenta y cuatro quinientos, gente El Santa Stack nos falta, nos vamos de acá al Santa Stack Ya, más cinco a todo, eso es bueno Vamos, un multi Azul de S por dos, buena, doce Y acá, uno, tres, vamos Vamos bien ¿Será que hoy día paga el Chao's Crew, amigos? ¿Será que hoy día paga el Chao's Crew? ¡Oh! ¡Sí, pagó, amigos! ¡Pagó por primera vez la historia del Chao's Crew! ¡Huegón! ¡Le suma a todo, le suma a todo! ¿A cuánto le suma? ¿A cuánto le suma? Más cinco ¡Huegón! ¡Huegón! Si sale un multiplicador en el primero Nos forramos así a lo más ¡Huegón! 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 ¡Pagó el Chao's Crew! ¡Huegón! 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 por 3 hueón no hueón no gente no hueón no amigo costó 64.500 el bono y va a pagar hueón hueón cuánto cuánto va a pagar más de 500 lucas a ver sí más de 500 cuánto es esto amigo no lo puedo creer hermano amigo no lo puedo creer y les cuento esta cuenta no está arreglada y te lo juro por la comedia o por mi carrera o por la maga o por lo que queráis esta cuenta es una cuenta de juégalo solo que los chiquillos me carguen para poder jugar no está chetada no tiene ningún ningún hack ninguna ¡qué puto hueón! ¡Bien! ¡Un pack! 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 ¡Vamos! ¡A la carga de nuevo con che tu madre! ¡Vamos! Te pido 60 lucas culiao para quedar en 2 millones con eso me voy a costar contento vamos 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 viejo 60 te pido ¡ay! ¡Ago amigo por favor! ¡Azul celeste eso rojo sale rojo ya vamos 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 amarillo amarillo coronas eso 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 está bueno ahora buena eso es bueno bien verde saco ¡buena! ¡Bien! ¡Rájate con un multi! ¡Otro multi! ¡Otro multi! ¡Otro multi! ¡Uy! ya pero eso está bueno amigos 6 por... ahí está 6 por... eso es estamos sobre 2 palos nos va a costar bien eso es bueno eso es bueno amigos amarillo tenemos buen back to back amigos mi última tirada ¡uh! ¡qué bueno! amigo levanta el ala ¡uh! levanta el ala ¡bien! ¡mevanta el ala! ¡oh! ¡hue alors! ¡Hola mér youtubers! gente que bueno gente que bueno pagó el viejo culeadito ¡sí hueón! creo que no he pagado nunca o sea es que podríamos ir a la rana para solo para la vendetta la rana no te puede ¿cómo la rana te va a robar 3 veces seguida? esta rana culeada va a ser el nuevo duel del guante Sora, güey Yo te tengo fe, hermano, güey Igual, le tengo fe a la rana Sora, amigo Amigo, Sora Sora Sora, Sora Sora, güey Tenemos un conejo Vamos, amigos Vamos Amigo Con Chetubare, Sora Con Chetubare, Sora Vamos, mira, Con Chetubare Se vuelve Se vuelve Se vuelve Con tres millones, güey Amigo ¿Qué es esto? Hola, güey Vamos, amigo ¿Qué paga? ¿Qué paga una más? Eso, eso, eso Ahí arriba ¿Pago algo? No, vamos por seis ¿Qué paga? ¿Paga el amarillo, no? No Lucas, vamos Amigo Bueno La primera por cien Amigo, la primera por cien No puedo creerlo, hermano ¿Y justo te lo multiplicó por tres? ¿O no? Millones Justo Tira, por favor Tira, por favor Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Ah, cagamos Uno más, uno más, uno más Uno más Con Chetubare ¿Por qué? Vamos Guay, pegajoso No sé lo que estamos haciendo Sea lo que sea Se acaba este bono Yo cierro los ojos Y los retiramos Que sea lo que Bien, ahí tenemos un por dos Este se va moviendo Eso Vamos, amigo En la tercera En la cuarta Bueno No, por favor, amigo Quedan dos tiradas Oh, amigo Oh, amigo Amigo ¡Un millón tres! ¡Un millón tres! Un millón ¡Un millón tres! ¡Huevón! ¡Yo sabía, Conchetubare! Pero no te lo puedo creer, amigo ¡No te lo puedo creer, amigo! ¡Era la K al final, chicos! ¡Era la K al final, chicos! ¡Era la verdad, K! ¿Cuánto tenemos? Ya, chicos. Vamos. Este es... The Last One. Tiene que pagar 30 lucas por último para llevarnos los 3 palos. Ya, mira. Tiene que pagar 15 lucas. Gente, tenemos 6 tiradas para hacernos millonetas. Vamos. ¡Ay, amigo! Vamos, 2. ¡Ahora, bien! Bien, 38 ya. Tenemos 3 palos. Bien, tenemos 3 palito, ¿qué? Tenemos 3 palito, ¿qué? Seguimos con 3 palito, ¿qué? ¿Y esta es la última? ¡Qué bueno! Una ronita física. Ahí está. No. Nos cagamos. Cagamos, chicos. Ahí ya muestras. Uh, bono, 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 bono. Uh, amigo, bono, 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 bono. Uh, amigo, bono, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué, güeyón! ¡El back to back! ¡El back to back! ¡El back to back! ¡Vamos! ¡Back to back! ¡Back to back! Vamos, güeyón. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, lo mejor. ¡Vamos, gente! ¡Huegón de nuevo! ¡No, otra vez, güeyón! ¡70 más, 70 más, gente! ¡No, güeyón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, güeyón! ¡No, güeyón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A lo mismo! ¡El chat de verdad! ¡Hermano! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer, hermano! ¡No, no! ¡No, amigo! Es que soy un puto profeta, conchetumane. Amigo Esta wea solo tiene un nombre Y se llama Back to Back